Aunque ya no somos lo que fuimos Se quedará la ilusión de lo que un día vivimos Y aún me duele el amor que nos dimos ¿Será que mi corazón no entiende este destino? Solo sé que tú y yo nos quisimos Pero hace tanto que ya, hoy somos dos desconocidos Vuelve a mi vida, busca el camino Para olvidar aquel día en que nos despedimos Vuelve a mi vida, dale sentido Para evitar que eres mía Solo tú entenderías Que mi piel es tu piel todavía Aunque ya no somos lo que fuimos Vives en todo y en mí Tendré que acostumbrarme Y me falta el valor de buscarte Será la duda si tú Tal vez ya me olvidaste Solo sé que de todas maneras Te esperará el corazón Dormido por si llegas Vuelve a mi vida Busca el camino Para olvidar aquel día En que nos despedimos Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Dale sentido Para gritar que eres mía Solo tú entenderías Que mi piel es tu piel todavía Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Gracias por ver el video.